Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros invitados especiales, gracias a sus compañeros. Vamos a iniciar el procedimiento de licitación pública internacional número 009-000-990-14-119 relacionado con la ejecución de trabajos de conservación periódica mediante los trabajos de viejo de sello en 18 kilómetros ubicados del kilómetro 71 más 3 ceros al 77 más 3 ceros, dos cuerpos, del kilómetro 77 más 3 ceros al kilómetro 80 más 3 ceros, dos cuerpos, del tramo San Pedro de Todos Santos, Cabo San Lucas de la Cantera Transuncial, licenciado en Iso Cuadro de la Cura de Estado de Lima. En este momento podremos ir abriendo las propuestas, iniciamos un Grupo Díaz Álvarez, Grupo Díaz Álvarez, Constructora Eipo, y Urbanizadora y Paralimentadora Núñez. Gracias. 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 Número 10. Número 11. Número 12. Número 13. Número 11. 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 documento 16, documento 17, documento 18, documento 19, documento 20, documento 21, documento 22, documento 23, documento 24, documento 25, documento 26, documento 27, documento 28, documento 28, documento 29, documento 30, documento 31, documento 28, 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 documento 28 es de 12.833.686.82 La propuesta de urbanizadora mega para urbanizadora SDR-LSV es con un monto de 14.845.175.97 14.845.175.97 La propuesta de la constructora Eico SDR-LSV es de 15.839.874.38 15.839.874.38 Continuamos con ferraterías para eventos y caminos Constructora de obras civiles y marítimas Constructora de obras civiles y constructora importadora SDR-LSV Gracias. 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 Documento 1 Documento 2 Documento 3 Documento 4 Documento 5 Documento 6 Documento 7 Documento 8 Documento 9 Documento 10 Documento 11 Documento 12 Documento 3 Documento 8 Documento 8 Documento 9 Function ¡Gracias! ¡Gracias! Documento 19 Documento 20 Documento 21 Documento 22 Documento 23 Documento 24 Documento 25 Documento 26 Documento 27 Documento 28 Documento 29 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 Gracias. La propuesta económica de la terapia es de 11.790.710.29. La propuesta presentada por Constructora de Obras Civiles y Marítimas y Jadí S.A.D.C.B. es por la cantidad de 13.256.525 pesos con 82 centavos. 13.256.525 pesos con 82 centavos. La propuesta presentada por Constructora de Obras Civiles y Marítimas y Jadí S.A.D.C.B. es de 12.899.953.81. 12.899.953.81. Continuamos con un grupo formado por Constructores Morana y Jadí S.A.D.C.B. y Jadí S.A.D.C.B. Ingeniero José Juárez Amador. La construcción y control de Obras Civiles y Jadí S.A.D.C.B. La construcción y control de Obras Civiles y Jadí S.A.D.C.B. La construcción y control de Obras Civiles y Jadí S.A.D.C.B. La construcción y control de Obras Civiles y Jadí S.A.D.C.B. La construcción y control de Obras Civiles. La construcción y control de Obras Civiles y Jadí S.A.D.C.B. Documento 1. Documento 2. Documento 3. Documento 4. Documento 5. Documento. Documento 6. Documento 7. Documento 8. documento 9 documento 10 documento 11 documento 12 documento 12 documento 12 documento 12 documento 12 documento 27, documento 29, documento 20, documento 31, documento 22, documento 23, documento 24, documento 25, documento 26, documento 27, documento 25, documento 26, documento 8 Gracias. 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 Ingeniero Carlos Daniel Herrera Jadero. Y Corcoiza es el señor. Gracias. 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 Encuasión conjunta con Madereira y Tito Azul, en los Servicios Integrales de Ingeniería Mocal. Por eso es un filósofo. Documento 1. Maderería. Documento 1. Documento 2. Documento 3. Documento 3. Documento 4. Documento 5. Documento 6. Documento 7. Documento 7. Documento 8. Documento 8. Documento 9. Documento 8. Documento 9. Documento 9. Documento 10. Documento 10. Documento 10. Gracias. Gracias. Documento 15, documento 16, documento 17, documento 18, documento 19, documento 20, documento 21, documento 21, documento 22, documento 23, documento 25, y 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 documento 19, documento 20, documento 21, documento 22, documento 23, documento 24, documento 25, nacimiento 26, nacimiento 17, nacimiento 28, nacimiento 30, nacimiento 40. 15, nacimiento 31, nacimiento 30, nacimiento 31, 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 nac Gracias. 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 Denn souza. Bucaína. Usted es ese. Bucaína. 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 documento 20, documento 21, documento 22, documento 23, documento 25, documento 24, documento 26, documento 27, documento 28, documento 29, documento 30, documento 28, documento 29, documento 29, documento 29, documento 29, documento 29, documento 30, documento 29, documento 30, documento 29, documento 30, 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 Gracias. 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 No, por eso hay que hacer las propuestas, porque tú ves la misma y la otra, la otra que yo veo es que decimos que es una presentación presencial y a sobre cerrar y todo. Y bueno, si es presencial la trae cada uno de los concursantes, o sea, que si la trajeras sin envolver, nos dedicaríamos a la resenvuelta, que uno ve que hay una que te dice, bueno, que sí, ay, que no estoy a este trabajo desfacando, ¿no? O sea, si la traes, si es presencial, podría llegar sin que venga, así, ¿qué van a hacer? Ya no van a hacer nada. Porque de todas maneras, digo, pues aquí va a estar ustedes presentes y la vamos a ver, no, no, que diríamos aquí de sacarnos una, una o el que nosotros tenemos. Algunas cosillas de esas que pueden alcanzar en una propuesta. Sí, pero son propuestas que deben analizar y proponer al final, a lo mejor no se logra de inmediato, ¿no? La próxima reunión de comisión de estrés, ¿qué proponemos? Pues nada más que bien le suponemos ya, los nacionales, ¿no? Ya, pero ¿no? ¿Por qué? Porque íbamos a firmar la comisión. No, ya lo que nos esperábamos hasta que me firmara más. ¿Cuándo? Creo que esta vez. Lo que estábamos aquí, esperamos a que estuviera, ¿no? No, 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 no. Voy a checarlo. Si no, el dinero puede firmar. ¿Cuándo hay algo que no realmente lo tenemos? Voy a checarlo. Porque ya no echamos, ya está solo el director. Sí, voy a checarlo. ¿Cuándo? No, ¿sí? No, ¿sí? No, ¿sí? No, no, no. No, no, no. Entonces, yo lo propuse... ¿Cómo se ha hecho esto? Porque la consultora... ...de la universidad. Y como yo le compro ya... ..y hacía ahora... ...la mañana estos días más... ...todas me hacen... ...hue lo mismo, lo que yo... ...todas me hacen. No, no, no... No, no, no... No, no, no. No, no... No, 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 no... No, 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 no... Ah, no... No, 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 no. Tiene que entrar una otra vez. O, por ejemplo, puede ser comprarle, por ejemplo, en el recurso del proceso. Ahí, a la hora que te registras, te integras toda tu documentación. Quizá, o que tengas la dedicación, te lo podrías hacer. Y, a lo mejor, cada año renovarlo, ¿no? ¿Los valles siguen, no? ¿Los valles están públicos? Si. Si hubiera alguna modificación, si les avisa por escrito, pero... Ahorita, el equipo que me avisa, se lo dejó descansar. Ahorita, el equipo que me avisa también. No, aquí ahorita, bueno, el anterior, no. Aquí estamos, 20. 20. Sí, más o menos 20. La primera, creo que hubo menos. Sí. No quiero ser. 15 horas. Pero... No, no. 25. 30. 30. 40. 40. 60. En mi estado es muy abarriba el que se hayan crecido la voluntad. En el resto del país se llegan a recetar los 60, 70... Y por ejemplo, ahorita como lo estamos haciendo, las abrimos de a 5. Entonces, le damos un poquito mas de agilidad a la apertura. Al final se quedan los documentos para su revisión ya del país. Pero de otra manera, si te fueras uno por uno, no te vas. Entonces, agilizamos y si se dieron cuenta, mas o menos bajamos el tiempo como a... En vez de las dos horas, es una hora, no? Sin embargo, hay que esperar una oración de la intercambio. Y les decía yo, a la fiesta se encontrar, pues que somos que en la hora no se terminan. Yo creo que para las próximas dos, a ponerlas de la hora, no? Y si no, 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 no les da tal. De hecho, ahorita tengo la pudiera dar copia de la parte del... El otro si del... No, no, no. No, 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 no. Pero...